¡Pusha! Como chupo con la pata de Eva, y hay un copo chupo con la cucha que tiene de forma raibundo, corajo. Para Gladys y Zuri, Juan Hugo Corazón, Beto, para Mija Diana. ¡Salud Karina! Volverás, volverás, sé que cuando volverás, recordando que ya, donde yo tenía miedo, recordando que ya, donde yo tenía miedo. ¡Supirás, subirás, sé que cuando subirás, recordando que ya, donde yo tenía miedo, recordando que ya, donde yo tenía miedo. ¡Aquí te olvides de mí, si bien pronto volverás, solamente volverás, cantando esta canción. ¡Puera a mí no suena más, yo te quiero gozar! ¡Puera a mí no suena más, yo te quiero gozar! ¡Aleksander! ¡Gadía y ahora! ¡Gadía y ahora, Palomino Quiste! ¡Ahora sí! ¡Dice! ¡Volverás, volverás, sí que cuando volverás, recordando que ya, donde yo tenía miedo, recordando que ya. ¡Donde yo tenía miedo, hijo de mí también, donde yo tenía miedo, Grant, ¿Dónde yo tenía miedo? ¡Supirás, subirás, sé que cuando subirás, recordando que ya, donde yo tenía miedo, recordando que ya, donde yo tenía miedo, porque ya, donde yo tenía miedo. Bueno, a mí no sufras más, yo te quiero más que a mí Bueno, a mí no sufras más, yo te quiero, corazón Las flores, quince de enero Las flores, quince de enero